¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Real Life is Strange, episodio número 8 Estamos justo después de que ocurra algo en la habitación de las chicas y hemos salido todos corriendo de la habitación del señor Jefferson y tal cual están las cosas y la gente diciendo que esa chica está demente no me quiero imaginar que sea Kate intentando suicidarse Acabo de ver que alguien ha dicho es Kate ¿Qué? No puedo hacer nada No puedo evitarlo Mantengo un montón de derecho para retroceder Vale, pues grita antes de que ella se lance ¿Qué he hecho? He parado el tiempo O sea, no solo puedo retroceder el tiempo sino que lo he parado Mira los pajaritos Apartar Apartar pajaritos Loco Loco, no me hagas esto Porque te vas a suicidar Mira este, es el primero que va corriendo Mientras todos están ahí mirando No podría ser muy mala gente Esto sí que va a ser un teleport Que flipas Izquierdo Voy a ir al techo O sea, esto ya es muy heavy O sea, no solo puedo tirar para atrás el tiempo Sino que paro el tiempo Yes ¿Por qué, Kate? O sea, ¿cómo voy a explicar que estaba en clase y un segundo después estoy arriba de la azotea? ¿Cómo lo explico? Háblale 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 ¿Qué estás haciendo aquí, Mac? ¡Para! No te vayas a mí No ahora No funciona No tengo poder Y tengo que hacer esto El poder de la psicología, niña No te vayas a mí Voy a correr Ok, ok Estoy justo aquí No me digas eso, por favor Es que Todos están preocupados Pues no lo parecen ¿En qué? ¿Qué mal cuerpo se me está poniendo, por favor? Estoy feliz de escucharte que te preocupes por mí Eso me hace sentir mejor No lo sé A ver, si no lo hubiera cogido el teléfono Se hubiera tirado antes ¿Yo le dije que no hiciera nada? Pues eso te he dicho Que la estoy buscando No, 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 no Think of it like We're cleansing Blackwell You do have my back, Mac That's the first time I've felt hopeful In a week Good We all need to have Each other's backs No, no, no suscribete Fly a not terrible Sim No sé No así No sé Juve No sé No sé No sé I wish she could go back in time and erase everything. También me hacen bullying. Ay, de verdad. Blackwell taught me I'm worthless. I'll prove it right now. Kate, you can't do this to all the people who care about you. No. Nobody cares about me. Nobody. Uf. Vale. Su madre sabemos que la repudia. También sabemos que su tía la repudia. No sabemos si tiene hermanos o hermanas. Yo por lo menos no lo sé. Y del padre, supongo que tiene padre. Y no hemos visto nada malo de su padre. Tu padre. He visto eso. ¿Qué? He clearly loves you without question. Dad does care. Even though I hurt him. He's the only one I know who believes in me. But I got what I mean. See? You're not alone. And nobody down there wants to see you up here. This isn't the end Kate. There's no way God doesn't have big plans for you here. Nice try, Mac. But God put me on this route. No tengo ni idea. Proverbios, Mateo. No tengo ni idea. Y no tengo poderes. Por lo que si fallo... El suicidio es pecado. Creo que decirle el suicidio es pecado no va a ser suficiente. Me voy a lanzar a decirle o proverbios a Mateo. Mateo. Eso suena como que te vayas a suicidar. He acertado y no me lo crees. I'm sorry. I'm sorry. What are you talking about? You saved me from talking in class. Tengo el corazón a mil. Por enamorar a una madre. Querrás decirle la manera en la que yo actué para salvarla. Gracias. Gracias. Pues si te lo tomas muy en serio. Eh? What happened today should never happen. In the hall of wisdom and knowledge. Mr. Madson. As our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson. I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class. So you should have known something was amiss. Since you are responsible for the Vortex Club parties. And since Miss Marsh did attend your last party. You'll have to answer some more questions. Miss Coffey. Why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please. Tell us everything. Vale. Le tengo que echar la culpa a uno de los tres. Obviamente. Le voy a echar la culpa a Nathan. No tengo pruebas. Pero me da bufa. O sea. Ese es un desgraciado satánico. Y la niña no se quería suicidar por culpa del profesor o por culpa del este. Es por tu culpa. ¡Pum! All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and... You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you wading a gun in the girls bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident and I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them first. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. False. Yes, Ms. Caulfield please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation. Léetelo todo, eh. He's killing me. But I think I can use my power. No, 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 no. No lo voy a usar, no lo voy a usar. No lo voy a usar, el poder. Tú eres el maldito satánico. No le voy a echar la culpa ni al profe ni al otro. Se acabó. Ya está bien, hombre. Pero tenías que leer primero, eh. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Menos mal que hemos salvado a Kate, por dios. Y. Sí. Y. Llán. Baccarer. Barrer me. Baccarer. Hay, 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 뛰 indemn이에요. Beethoven a few deer. Being paralyzed played upwards, no there's no doubt. Ha 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 ha, igual igual Like a disease. So you watched it? Just one. And a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Okay, let's see. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think has really happened? Who is Madsen? I'm reading me. What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. No, music, no! Can we do whatever the music Did we? 번it? Well, hi 1 time. We're going to? Let's go. We're going to do whatever you want. ¿Qué le pasa a Lomer que está tan preocupado? Este es el profe. Está hablando con el director. Uy, qué mal rollo me da eso. ¿De qué está Lomer hablando? ¿Victoria estaba llorando? ¿Quién es ese? ¿Ese es el chungo loco que tiene una pistola? ¿Ese es el chungo loco que tiene una pistola? ¿Qué? Sé que se pronuncia Chloe o Chloe, pero no. ¿Qué? 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 Vale, eso está en casa del segurata. ¿Qué? 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 Me ha quedado un ratito de episodio? Voy a esperar a que se pasen los créditos y en cuanto podamos volver a jugar, vuelvo de nuevo. Bueno, vamos a darle un repasito. Bueno, vamos a darle un repasito a cómo lo he hecho. Vale, a ver. ¿Le aconsejaste a Kate ir con la policía o que se esperase para más pruebas? Hicimos lo que la mayoría. ¿Respondiste la llamada de Kate? Una asombrosa mayoría la respondió también. ¿Intentaste disparla, Franco? No intentaste. Yo me he quedado ahí en la minoría. No pudiese salvar a Kate o sea que se podía haber suicidado. ¡Oh! Pero le salvé la vida. Culpa está David. ¡Clarinete! ¡Claro que sí! Culpa más al tonto del culo. ¡Uy, va! ¡La teoría del caos! Vamos, vamos a ello. ¡Chan, chan, chan, chan! Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, la presentación del nuevo capítulo o episodio. Este ya será el 3. Más música no, ¿eh? Por favor. Episodio 3. Teoría del caos. Estoy jugando muchos juegos que tienen que ver con la teoría del caos y el efecto mariposa y todo eso. Os estáis dando cuenta, ¿no? ¿Tengo un conejete? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chay! ¡Uy! Esta está un poco traumita. Solo sigue del móvil, no te preocupes. Mira a ver quién te escribe. Tengo algo que mostrarte. ¿Te espero en frente del campus? Tengo algo que mostrarte. ¿Te espero en frente del campus? Vale, vamos a ver. Wow, wow, wow. Quiero inspeccionar cosas. Aquí estoy. Claro, ahora a mí, con lo que acaba de decir Max, se me ocurre una cosa. O sea, que le hayan hecho todo lo que le han hecho a Kate. Vale, o sea, quizá toda la jugarreta que le hicieron a Kate... O sea, que da igual, ¿no? Vamos a alimentar al conejete. Bueno, por si acaso no hemos podido salvar a la planta. Pero intentaremos salvar... ¿una ampara de suelo a encender? No, pero si me tengo que ir. Me tengo que irme, piro. ¿Usar el espejo? ¿Puedo usarlo? A ver. Claro que tengo tiempo. Venga, vámonos. O sea, que lo que le ha pasado a Kate igual no ha sido de casualidad. Igual han hecho que le pase a ella por algo. La drogaron a ella. Por algo. Quizá ella era... Pizarra. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Que le han escrito un mogollón de cosas súper guays, ¿no? Esta debe ser la habitación de Kate. ¿Es verdad que necesitan esa mierda en la puerta? Kate todavía está vivo. Hey, Max. Yo vi a ti subir a la ropa y salvar a Kate. A ver si eso te plantea... Que dejes de hacerle bullying. Tranquilizada, Taylor. Venga. Estoy muy contenta de que no lo hiciera. ¿Estás bien? Estoy como... ¡Socada! Nunca he visto a alguien que intenta matar a ellos mismos. Me tampoco. No pensaba que estarías tan emocionada considerando cuánto mierda tú y Victoria le dieron a Kate. Soy mi propia persona, no a Victoria. No, no se fue. Hello, like, shes freaking, too. She already broke curfew to me. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Where did she go? I know I can trust you since you were so nice asking about my mom and the hospital. But Victoria will, like, make my life hell if I live, okay? No doubt. I do hope your mother gets better. Let me know if you need anything. Thanks. You're, like, weird, but pretty cool, Max. Especially after watching you go up on that road. Victoria's wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Mats. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Vale, no sabemos. No sabemos mucho más. Bueno, sabemos que Victoria... Pero es la habitación de Victoria, no me puedo volar. Waiting for you, Kate. Bueno, ya que te tengo aquí, voy a intentar hablar contigo. Vaya Victoria, pero... Es todo lo que sabes. Kate was serious. But it's not all about that video. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? It's complicated. I don't want to drag you into this. Todavía no. Te arrastraré, pero todavía no ha llegado el momento. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sharla? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. We'll see you later. Bueno, nos... Hemos enterado igualmente que Victoria se ha escapado. Pero bueno, eso ya lo sabíamos gracias a esta señora. Pizarra. Waiting for you, Kate. En serio, todo el mundo está en plan de... Oh, Kate. Te esperamos que vuelvas. Bueno, igual, hay gente que sí que lo dice... Just want you to... No, no lo leo bien. Solo quiero que tú sepas no sé qué, no sé qué. O sea, rezando porque te recuperes del todo. O sea, que te recuperes rápido. Bueno. Todo el mundo muestra su apoyo cuando estaba todo el mundo ahí con los móviles mirando y... Ajá, ajá. Mira, mira, ajá. Pedazo de burros. Venga, vamos a ver. ¿Dónde está Chloe? Está alucinando la pezilla epilética. Frente al pasillo principal. Estoy pasando en el banco. Vale, estos son los dormitorios de las chicas. No me puedo meter en el dormitorio de los chicos. Se me ocurre. No sé. ¿Tótem? ¿Hay un tótem en la escuela? ¿No puedo hacerte una foto, señor tótem? Desde otro ángulo, quizás. A ver, creo que puedo mirar lo de las fotos de este capítulo porque no estoy haciendo yo muchas fotos. Vale, no hay foto a tótem. Me puedo ir tranquila. Venga, vámonos. ¿Ese es el director? Ese es el director. Ese es el director. ¿Qué? Max, sí, hija, sí. Estoy... Estoy buenísima. Ya está, ¿eso es todo? ¿Me puedo agachar o algo? ¿Esperábamos que solo se escapara? ¿Esperábamos que solo se escapara? Puedo hacer que me vea Ver todo lo que me tiene que decir Y luego tirar para atrás el tiempo Porque creo que no me voy a poder hacer otra cosa Llevo una botella de whisky al lado ¿Está un poco borracho? Vamos a ver Si puedo hacer algo Que se me haya desbloqueado algo por aquí Esto ya Estaba cerrada, ¿no? Vale, esto tiene otra salida ¿Caja? ¿Qué hay en la caja? Vale, vamos a mirarlo todo bien Por si acaso Revista No sea porno Claro que sí Volver Es que no podía Vale, esto es otra puerta ¿No puedo? ¿No puedo abrir esa puerta? Nada más ¿En serio? ¿Qué es eso? Y no puedo intentar abrir esta puerta Esto no, no, no Esta caja ya la he mirado, ¿no? Una ardilla Ay, qué gracia, por favor Mira eso Ardilla, voy detrás ¿Y qué hago? No me sale interactuar con ella ¿Qué hago? No puedo hacer nada A ver Voy a moverme por aquí ¿Puedo tirar para detrás? Ah, puedo tirar para detrás Tengo ahí un punto ¿Ese punto será hasta que he hablado con el director? Sí, ¿no? Tiene toda la pinta Va mucho más despacio ahora, loco Mira, foto Vale, tengo una foto con una ardilla Ok Vale No está ahí tan mal Pero ¿Qué? ¿Ahora yo qué hago? ¿Puedo salir por aquí? No Pues no sé qué hacer, la verdad Vamos a pegar un último vistazo por aquí Por si acaso, no sé Después de haberle hecho la foto a la ardilla No creo, ¿no? Es que no Cosas de chicas No puedo saltarlo Pues no sé, la verdad Vamos a salir Porque esto no tendrá otra salida, claro Parece que no puedo interactuar con nada por aquí ¿Está ese hombre ahí? ¿Hola? ¿Y por qué no le respondes y le dices que no puedo pasar? Díselo Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque ante Que no tengo ninguna idea Ya llevamos 33 minutillos Pues bueno, yo creo que ya Para la próxima vez Puedo ir investigando un poco más Y gastar un poco más de tiempo Así que bueno, eso es todo Espero que os haya gustado y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!